De publicitario Todas las voces Todas En una sola radio Urbe Sin fronteras Subí el volumen Clava el dial en tu radio Pone Radio Urbe 97.3 Que ya comienza El show de Banfield 120 minutos Para saber todo lo que pasa En el planeta del taladro Con la conducción De Leonel Cerrudo Bienvenidos Aquí comienza El show de Banfield Tu equipo volvió a ganar Se prendieron y venga la sol La banda grita Tu nombre y ve Como la popular Te va a caer Pero tu empresa Corre el farabón Se le goza Nostra Y me hay punto El 109 Paz en el centro De surba y vuelta En el punto del penal Marca con golpe de cabeza Y frazada Como goceán Le quedó para Santiago Le pegó Marca bien firme Franja Mane Sin embargo Pelea por la pelota La oriental La tiene Santiago En la puerta del aire Le pegó Y gol Y gol Y gol Y gol Y gol Y gol De Vampir El gol de Vampir Santiago Silva El grito del gol, el amo y señor del grito de Banfield Pone la locura en el sur, explota la primavera y la noche en el sur Y antes que siga el verano, si sos del taladro vení, dámela mal Y soñemos con un futuro mejor, al fin una gota de gol Para terminar con tanta sequía de alegrías aquí en Sarandi para el taladro Y cuando se cumplen 11 minutos con 10 de la parte inicial Santiago Silva, la decierta del igual de Banfield Dice que Banfield, Arsenal, en su prevoquio viaducto, lo taladro 1 a 0 Lo deja venir un poquito, presiona el taras de Walter Ramite y le rara, penata, Penegrino, gol ¡Gol! Botinelli contra ¡Gol! 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 ¡Gol de Banfield! ¡Gol de Banfield! Jonathan Botinelli contra Dominó la pelota al central En el vértice del cuadro mayor La tocó un poco fuerte Para Fernando Pelegrino Y este que tiene una bolsa en la pierna La calculó para una de baja y no la pudo dominar Y la pelota mancita Finalmente se muere el fondo de la red Y cuando se cumplen 31 y de manos Auriza, Roca y Banfield Banfield vuelve a ser la estación de la felicidad Y quiere prenderse en el tren del campeonato Borbó Tinelli Con finluzala a Zarandí En su propio viaje En su propio personal 2 por 0 Y el 70% de Pelégrino Siempre con la pelota toma La pone a domicilio para Bettini Bettini que la pinche Toma siempre gol, siempre gol Levanta centro al corazón del área La dejó pasar Erbiti La entregó para que le pegue Porre siempre con la pelota El caro valiente ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Banfield, gol de Banfield, gol de Banfield! ¡El flaco Sporre la pisteó contra el parante izquierdo de Pablo Santillo! Y cuando se cumple en Tato 44 a Banfield, al talagro, también le sale el tiro del final. Dicen que el deseo es el mejor arquitecto de la vida. Desde entonces que Banfield al fin encuentra el norte futbolístico. Porque ese amor no es de novela, es un amor que recorre toda la vida y corre por las venas. Es un amor fuerte que se queda para siempre, es un amor verdadero. Que sigue gozando en el corazón de los fieles del taladro. Por el flaco Sporre, por el carbadiente del fin Banfield rompe el hechizo en Tandí. Banfield lo pincha al viaducto 3 a 1 y le gana muy bien. Hola que tal amigos, comenzamos una nueva edición del show de Banfield aquí por Radio Urbe 97.3 Para la Argentina y el mundo también a través de internet con todo lo que tiene que ver de la victoria del taladro frente a Arsenal de Sarandí el pasado viernes por 3 a 1. Lo escuchábamos en los relatos de Ángel Cabaña. Una gran victoria de Banfield, vamos a estar analizando un poquito lo que tiene que ver con esa victoria. Vamos a hablar también de la actualidad del taladro. Van a visitarnos hoy las chicas que ascendieron a la primera división en el handball de Banfield. Porque Banfield no solamente es un club de fútbol sino también un club social. Vamos a hablar de muchísima información lo que respecta del tema AFA. Lo que viene la próxima fecha, el sábado, frente a Estudiantes de la Plata. Hoy un programa más corto, vamos a ir hasta las 21 a 10, 21 a 15, porque después juega Los Andes, frente a Gimnasia Jujuy, transmisión de Esto es Fútbol. Así que hasta las 21 a 15 hacemos el show de Banfield por Radio Urbe 97.3. Bueno, estamos esperando a Angelito. Jackie, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Muy bien, muy contenta porque ganó el taladro y se ilumina todo, ¿no? Bueno, obviamente que cuando gana Banfield es una fiesta. Le recordamos a la gente que estamos a través de Periscope, también en el Twitter, arroba yo de Banfield, en Facebook, que nos pueden seguir y escribir con todo lo que vamos a charlar a lo largo de esta hora y cuarto que tenemos de programa, con muchísimas novedades, con muchísima información y también con muchas notas de lo que vamos a hablar en un rato. Diego y Nico, como siempre, la apuesta en el aire, Juli y Gastoncito en la producción, también en las redes sociales. Bien, bueno, decíamos, Banfield ganó, cortó una racha de, bueno, obviamente, tres partidos sin ganar en condición de visitante y dos partidos que no ganaba lo que iba al campeonato, pero lo importante es que además cortó una racha de nueve años sin ganar en el viaducto, frente al Arsenal de Sarandí, un partido en el cual no jugó bien, insisto con lo que dije a través de las redes sociales en la semana, para mí Banfield no ha jugado bien, sigue siendo más de lo mismo, no encuentra todavía su norte futbolístico, como lo dice Ángel, pero que sacó adelante una victoria que siempre es complicada, en una cancha difícil, en un lugar donde a Banfield siempre le ha ido mal a lo largo de los últimos años y en el cual era importante rescatar estos tres puntos de cara a lo que viene y teniendo en cuenta cómo se acomodó en el torneo, más allá de que perdieron River, perdieron Independiente, empató Racing, me parece que de acuerdo a las necesidades que tiene Banfield y al momento que vive y en el plantel que tiene con el presupuesto que también tiene, desde allí es donde yo digo que Banfield ha cosechado 15 puntos en 30, es un equipo irregular, todavía no encuentra la regularidad, en el cual ha ganado cuatro partidos, empató tres, perdido tres, pero se acomodó en la tabla, así todo, jugando mal, si bien Banfield ha jugado recién, le ha ganado, bueno, le ganó Aldo Siby, le ganó a Vélez, le ganó San Martín de San Juan, y le ganó a Arsenal, cuatro rivales que tienen menor presupuesto que Banfield o que no tienen las aspiraciones que tiene que tener Banfield, después perdió frente a Patronato, perdió frente a Defensa y Justicia, dos rivales que también tienen menos que a los que le tenía que haber ganado, perdió con River, que ese es el único partido que yo saco de este breve análisis que hago porque River es obviamente un equipo grande y de los cuales Banfield podía perder, y empató con Colón, empató con Rafaela de local, dos partidos que si los ganaba obviamente estaba mucho más arriba, pero eso ya es hablando de futurología, pero digo, así todo Banfield jugando mal, tiene 15 puntos, ni me quiero imaginar si jugaba bien, y espero que ahora, después de estas 10 fechas, ahora sí encuentre el ritmo futbolístico o encuentre los partidos, porque se vienen los partidos más importantes, nada más y nada menos el próximo sábado frente al puntero del campeonato, que tiene 26 unidades, que nadie lo puede bajar, que viene invicto, que tiene muchas virtudes, más allá de que quizás el fútbol no es brilloso ni vistoso, pero yo lo venía anunciando y diciendo a través de las redes sociales, que me parece que cuando Banfield gana, para la gente gana Falcioni. El mérito de Falcioni, porque como que le saca agua a las piedras, porque hay jugadores que quizás, según el hincha, no están para jugar en la primera de Banfield, Julio los pone y el equipo gana, y hay otros que cuando Banfield pierde, no es culpa de Falcioni, sino que la culpa es más de los jugadores o de los dirigentes, y yo no escucho a nadie hablar de que cuando Banfield gana, ganan los jugadores o que ganan también los dirigentes, porque esto siempre es así, aunque más nos pese, Julio para el hincha es Dios, yo se lo respeto, es intocable, desde el hincha, desde el fanatismo, desde la ceguera, porque más allá de que para mí nadie va a borrar lo que hizo Julio Falcioni en Banfield, no me exime de criticar que Banfield sigue jugando mal, que Banfield no tiene fútbol, que el otro día ganó por errores del conjunto de Arsenal, porque es mucho menos que Banfield, pero así todo, y hasta dicho por propios jugadores, no se ha podido ver una supremacía futbolística con respecto al rival, con respecto al equipo que no ganó en el torneo, porque hasta Banfield tuvo que sufriera en el segundo tiempo, si no era porque le expulsaban a un jugador y después llegó un gol de Sportler, porque si uno ve, Banfield tuvo solamente dos jugadas de asociación, de juego colectivo, y en ambas participó Bertolo, que más allá de que Bertolo no está jugando bien, está desconocido, impreciso, que no es el Bertolo que todos queremos, en la única dos jugadas de fútbol en la que Banfield pudo iluanar dos o tres toques entre Sarmiento, Herbiti, Soto para la izquierda, en las dos jugadas participó Bertolo, la primera se la tapó Pellegrino y en la segunda terminó enganchando 33 veces hasta que se la sacaron. Pero digo, Banfield jugaba mal hace rato, el otro día jugaba mal porque jugó a las dos de la tarde, ahora jugó a las nueve de la noche y también jugó mal, porque Herbiti mide 1.60 y le tiraban pelotazos, porque Herbiti en un momento tuvo que bajar hasta la mitad de la cancha porque estaba fastidioso y no le llegaba la pelota, porque Remedio volvió al equipo pero no tuvo la presencia ni tuvo la pelota como siempre han tenido en los diferentes partidos, porque Cobo le mira el número a todos y lo marca de atrás a todos, está lento, si bien tiene presencia, tiene altura a la mitad de la cancha, le da orden y equilibrio, se nota que todavía le falta recorrido y le falta adaptarse al equipo o a lo que pide el entrenador, porque Santiago Silva es el único que con 35 años hoy, puedo decir que en el balance es el mejor de Banfield, tiene seis goles en ocho partidos de los que ha jugado en el torneo, es el goleador, es el que siempre tiene actitud, siempre tiene empuje, está bien, quizás no le podés pedir más de eso, pero tiene goles, el gol que Banfield necesita, él lo tiene, y yo decía el otro día, el primer gol vino por una jugada tras un córner que nadie la pudo rechazar del Arsenal y le quedó a Santiago Silva, porque el segundo gol es un blooper y fue lo mejor que hizo Pelegrino Banfield, porque en el tercer gol Sport le pifió 33 veces antes de pegarle al arco que cubría a Santillo, que tampoco, bueno, Santillo tuvo que entrar, pobre nacional, no tiene arquero, pero me queda en el debe el tema de la funcionalidad de Banfield en la mitad de la cancha, y yo me venía haciendo la pregunta hoy, porque hay una situación que yo les quería contar, a ver, ¿qué piensan? No es por caerle a ningún jugador, pero el miércoles hubo un partido a beneficio, no tengo idea dónde era, no me importa, en el cual participó Brian Sarmiento. Ahora, ¿está bien que un jugador vaya a jugar un partido a beneficio dos días antes de jugar un partido importante por la primera división, jugando de titular y que encima salió lesionado por una contractura? No sé, yo me pregunto, ¿a dónde está la profesionalidad o el profesionalismo, mejor dicho, de un jugador de primera que es empleado de un club que cobra un sueldo y que para mí es una falta de respeto, no solo para el entrenador, sino para el equipo, sino para la institución y para aquellos que entrenan todos los días tienen una forma de vivir, de entrenar, de cuidarse para un partido tan importante como era el del viernes frente a Arsenal, y sin embargo algunos todavía tienen cosas de disciplina. Y ni que hablar de otras cosas que se dicen por ahí, que se rumorean, pero que respectan ya de la vida privada de cada jugador, pero que también tienen que ver con la institución. Porque si vos estás lesionado o saliste por una lesión, se supone que uno debe cuidarse y debe hacer cosas que no debe. Pero no es nuevo esto de la falta de disciplina en Banfield. Ojalá, espero que el entrenador tome cartas en el asunto, porque no es la primera vez que pasa con Sarmiento, porque ya una vez llegó tarde en el entrenamiento y tuvo que pedir disculpas, que son cosas que quizás el periodismo no dice, porque uno la puede dejar pasar, dos también, pero ya a veces me parece que se abusan, y quieran o no, es un mal ejemplo para los chicos de la institución. Si nosotros que pedimos, anhelamos que Banfield le dé un ejemplo a los juveniles, a la pensión, que tomen de los más experimentados esas normas y esas cosas que a uno los rigen para ser mejor jugador, mejor persona, porque no nos olvidemos que uno, además de ser futbolista, en Banfield, prevalece el valor humano y la persona de cada uno. Que yo no lo conozco a Sarmiento, acá hablo en general, digo, cada uno de su vida hace lo que quiera. Pero cuando respeto a la institución, me parece que hay que tener un poco más de respeto, no solo a los compañeros, sino también a los socios y a la gente que trabaja para un Banfield mejor. Entonces yo espero que el entrenador, que sabe estas cosas, que no se hace el Sota, que sabe cómo manejarla, tome cartas en el asunto y de una vez por todas ponga mano dura, porque esto pasó y va a pasar siempre, pero dependiendo de quién es el entrenador. Yo me acuerdo que con Almeida, si uno recuerda, un partido frente a Estudiantes de La Plata, en La Plata, tanto el chino Víctor como Mauricio Cuero, hasta el chino, creo que Cuero había entrado en el banco de suplentes, por cuestiones de indisciplina, que se vuelven a repetir ahora, y que ojalá no vuelvan a pasar. Pero decía, de esto del fútbol de Banfield, retomando lo que anunciaba antes y lo que analizaba, me parece que ahora se viene una medida justa e importante para Banfield con respecto a lo que viene. Yo creo que Estudiantes de La Plata es un rival en el cual algún día va a tener que perder, algún día va a tener que jugar mal, tiene dos jugadores menos que son muy importantes, como Ascacíbal y Braña, pero igual vuelve a Monte, vuelve a Andújar. Pero me parece que es una buena medida para saber para qué está Banfield, para qué está este Banfield. Si puede tomar la presión o el rol protagónico de enfrentar nada más y nada menos que al líder del campeonato, y hasta con la suerte de que a veces, a ver, yo creo que todavía le puede ganar. Yo más allá de que en algunos momentos me dije, y a veces no me gusta cómo plantea el entrenador los partidos, creo que tiene tanta suerte Julio Fasciotti, creo que yo creo que es un entrenador que tiene suerte, que hasta le puede vivir con Estudiantes de La Plata. No me cae en duda, y me levanté con este optimismo de pensar que Banfield le puede ganar. Uno lo puede decir, es tan loco como Banfield, pero Banfield puede terminar siendo importante este fin de semana. Yo le tengo fe, no me pregunte de dónde, pero tengo esa fe de que Julio tiene suerte y en algunos partidos le va bien. Quizás me equivoco, y ojalá que no me equivoque. Pero yo le tengo fe a que Banfield pueda realizar un buen partido el próximo sábado frente a Estudiantes de La Plata. Pero sí, creo que es importante, más allá del resultado y de los puntos, que Banfield tenga un estilo de juego, que tenga una identidad de juego. Bueno, vamos a hablar con Juan Manuel Cobo en un ratito nada más, que seguramente lo vamos a tener al aire para charlar y hablar de este partido el otro día frente a Arsenal de Sarandí. Bueno, bueno, vos también estuviste, Jackie. ¿Vos qué más o menos pensabas, qué análisis hiciste de lo que fue el encuentro el otro día? Buenas noches. Primero, sí, estoy de acuerdo con vos. Creo que un poco también lo que decías en las redes sociales, ¿no? Contra quién se enfrentó Banfield. Me parece que analizarlo desde ese lugar, y estoy de acuerdo con que el equipo no jugó bien, pero me parece que sí, alguien como Cobo, por ejemplo, me parece que sí jugó mejor que otras veces. Hay que darle el visto bueno ahí, después de haber estado varios partidos afuera, me parece que sumó y eso se valora. Después, con respecto a esto que vos decías, bueno, el equipo sigue sin jugar bien, ¿no? Sigue sin verse, digamos, un buen esquema, me parece que tiene que ver con esto, ¿no? ¿De qué manera está planteando Julio y esto que vos decías? ¿En qué lugar está Arbiti, en este equipo? ¿O cómo va cambiando un poco...? A mí me ha gustado el otro día a Bettini, por ejemplo. Ah, Bettini, bueno, a ver, es algo muy personal. A mí particularmente me gusta mucho, se rudo, no se ría, estamos hablando de la parte futbolística. Yo no dije nada, usted está, ya se está metiendo el lío sola, yo dije, le gusta mucho, está, yo la escucho nomás. A mí me gusta, y cuando vino Prósperi, yo creí que Prósperi era más que Bettini, me parece que ahora está demostrando hoy un mejor nivel que Prósperi. De hecho, Prósperi lo tenía que ir afuera del banco, a mí me parece que Mateo y Corcho habían jugado muy bien, lo anularon casi a Bogotá y a Sánchez Sotelo, que le había convertido la vez pasada a dos goles a Banfield. Lo vi mal a Soto. Sí, Soto no levanta. Soto no levanta y preocupa porque es el jugador a vender, lo vengo diciendo muchas veces. Me parece que quizás este cambio, quizás está sufriendo varios partidos que ha jugado mal, no sé si este paso, quizás esta adaptación, el hecho de ser titular, de que se hable de él, de la selección, de que puede ser vendido. Me parece que estuvo muy expuesto y eso a veces cuando sos joven y cuando no tenés demasiada experiencia, me parece que te puede jugar en contra, estoy de acuerdo con eso. Pero bueno, después, por ejemplo, yo creo que Julio aceptó en los cambios. Sí, totalmente. Me parece que el Sport, bueno, entró, metió un gol, su primer gol, me parece que Tomás Rodríguez, en los últimos 15 minutos y en los últimos metros, le da esa profundidad al equipo, esa velocidad, esa verticalidad que el equipo necesita, quizás se hace una tapa. Hoy es la carta, me parece que hoy es la carta que tiene Falcioni abajo de la manga cada vez que el equipo... Cada vez que Sarmiento y Bertoló no. Exactamente, exactamente. O sea, todos los partidos por ahora, porque tanto Bertoló como Sarmiento no funcionan por las bandas. Pero bueno, yo no voy a pedir nada, ni que tiene que ser titular, ni nada. Sí, estoy de acuerdo con que el último partido se merecía primero salir Sarmiento antes que Bertoló, y en eso estoy de acuerdo, y se lo vio bastante fastidioso a Bertoló cuando salió. Como queriendo decir, lo poco bueno que hice no se está valorando, ¿no? Y Sarmiento después tuvo que salir por lesión. Pero bueno, esto es un poco lo que decías. La verdad que no sabía que había jugado un partido a beneficio. Esas son cosas que es importante a veces, ¿no? Saberlas y ver qué pasó ahí, cómo fue que él se sumó. Y me parece que sí estoy de acuerdo con que tiene que haber sanciones si las cosas no se están dando como el director técnico quiere, ¿no? Que él no tenga el buen nivel que se espera. Y justamente por hacer cosas que, no sé si no corresponden, pero primero el equipo de uno, ¿no? Y después todo lo que, a ver, era algo solidario, me imagino, y demás, que está buenísimo que todos se sumen, pero siempre desde el lugar de profesional que ellos tienen que tener dentro de su club primero, ¿no? Así es, ¿eh? Seguimos en un rato con más show de Banfield. Ya seguimos con más show de Banfield por Radio Urbe 97.3. Comienzo de espacio publicitario. La Mascota Deporte. Donde encontrás las mejores marcas. Adidas, Nike, Topper y mucho más. Además, todo en ropa informal. Maipú 186, a metros de Avenida Alcina. La Mascota Deportes. Siempre junto al taladro. Óptica Arenales. Un socio de Banfield que quiere agasajar a otro socio. Atendemos obras sociales. Haga su consulta al 48164657. 20% de descuento a socios. Óptica Arenales. Arenales 1111 Capital Federal. Penalti. Indumentaria oficial del club atlético Banfield. Adquirilo en todos los puntos de ventas del país. Port Club Gym. La cadena de gimnasios más importantes. Y con más proyección del país. Ya está en la sede Banfield. En Vergara 1635. Acercate y aprovecha los descuentos para socios. Port Club Gym. En Banfield. Existe un lugar donde los problemas tienen solución. Grupo Villa Verde Abogados. Soluciones jurídicas. Telefono 2050 3400 o 2050 5979. Grupo Villa Verde Abogados. Zapatillas Donorione. Ventas por mayor y menor. Envíos a todo el país. Mitre 2623. Tercer piso local 6711. Economía y calidad al servicio de tus pies. Agréganos en Facebook. Zapatillas Donorione. En la noche de la radio. En tu parlante suena. El show de Banfield. La auténtica audición del 70% del sur. ¡Adiós! ¡Adiós! Fin del espacio publicitario. Volvemos con más. El show de Banfield. Hasta las 22 horas. 2026. Recordamos la próxima fecha. El viernes arranca a las 19 horas. Temperley frente a Lanús. Con el arbitraje de Germán Delfino. 21 a 15. Van a jugar Talleres y Arsenal. En el Mario Alberto Kemper. Con el arbitraje de Nicolás La Molina. El sábado. A las 5 de la tarde. Colón Neubels. Arbitraje de Fernando Echenique. A la misma hora. Tigre frente a Quilmes. Con Saúl Naverni como juez. 18 a 30. Lo que decíamos. Banfield Estudiantes. Juan Pablo Pompei. Con público visitante. 7000 entradas. Va a recibir el equipo Pincha Rata. Para ir a ocupar toda la Osvaldo Fanny. En un rato vamos a estar contando también que. Todo lo que tiene que ver con el carnet de nuevo. Que no pueden entrar con el carnet viejo de Banfield. Si no tienen que canjear una entrada. Van a vender populares. A 200 pesos. Para general. 100 damas jubiladas y pensionadas. Y 60 pesos para el menor. Porque Banfield necesita recaudar. Y necesita el apoyo de todos. Primero recaudar. Que vayan todos. Y obviamente va a haber una campaña de socios. Va a haber gente. Va a haber. Me imagino que. Varios stands. Para que la gente se pueda hacer socio. Y así poder. Aumentar el ingreso. Porque Banfield necesita recaudar. Teniendo en cuenta. Todo lo que está pasando en las últimas horas. En la Asociación del Fútbol Argentino. Lo que va a venir con la televisación. Banfield todavía no sabe cuánta plata va a cobrar. No ha cobrado la cuota de diciembre. Por ende. Necesita. Y en Banfield vieron esta posibilidad. De enfrentar nada más y nada menos que al puntero. Para recaudar fondos. Y se espera un estadio repleto. El próximo sábado. 18.30. Cuando reciba a Estudiante de la Plata. A las 8 de la noche va a jugar Rosario Central. Frente a Olimpo. Con el arbitraje de Héctor Paleta. Y también a la misma hora Atlético Tucumán. Recibe a Belgrano. Con el arbitraje de Mariano González. El domingo. River Huracán. Fernando Rapalini a las 5. Misma hora para el Docibi Vélez. En el José María Minela. Silvio Truco. 18 horas. Armiento Godoy Cruz. Jorge Balinho. 18.30. El clásico. Entre San Lorenzo y Boca. Con el arbitraje de Fernando Espinoza. Y cierra la fecha del domingo. Racing. E independiente. En el cilindro de la Avellaneda. Con el arbitraje de Diego Aval. Y el lunes. Cierra las fechas. A las 5 de la tarde. Van a jugar Defensa y Justicia. Patronato. Con nuestro pitana como árbitro. 19.10. Gimnasia y Unión. Arbitraje de Patricio Lustó. Y el. A las 21.20 horas. San Martín de San Juan. Recibo Atlético de Rafaela. Con el arbitraje de Facundo Tello. Recordamos que está. Primero Estudiante de La Plata. Con 26 unidades. Le siguen. San Lorenzo. Y Newble Solboy de Rosario. Con 21. Por lo que uno ve ya. Vanfield va a recibir. El próximo sábado. Al puntero Estudiantes. Y la próxima fecha. Después va a jugar. Frente a Newble Solboy de Rosario. Allí en el Coloso del Parque. O sea. Frente al primero y al segundo. En tan solo 15 días. Dos partidos. Cruciales. Luego está. Boca Junior con 19. Racing con 18. Talleres y Colón con 17. River. Lanús. Independiente. Quilmes y Godoy Cruz con 16. Y luego siguen. Vanfield. Y Unión. Con 15 puntos. O sea que. Si uno ve. Vanfield tiene cuatro partidos ganados. Tres empatados. Tres perdidos. Doce goles a favor. Y doce goles en contra. Lo que eso indica. La irregularidad. De Vanfield. A lo largo de este campeonato. Un campeonato que se ha aspirado. Para una triple competencia. Pero que te dejó sin copa. Argentina. Y sin copa. Sudamericana. Y obviamente tiene que aspirar. Todo al torneo. Local. Vamos a ver si en un rato. También podemos hablar. En un rato. Con alguno de los jugadores. Le recuerdo entonces a la gente. Que el sábado no se puede ingresar al estadio. Con el carnet de socio anterior. Así que. Tenés. De lunes a viernes. De doce a veintiuna horas. Para tramitar. El nuevo carnet. Y en este momento. También se está realizando. Una reunión de trabajos. De peñas y filiales. Por el encuentro anual. De peña de Vanfield. Del dos mil dieciséis. Que será el once de diciembre. En el campo de deportes. Un gran saludo. Para la peña de Luis John. Que ya fue oficializada. Y también para la Mediterráneo. Que es en Córdoba. Que el otro día estuvieron. Allí lo de peñas y filiales. Varias. Peñas que se están. Formando. Formando también. Y como siempre. Siguiendo al. Al taladro. Bien. Ya tenemos a. A Juan Manuel Cobo. A ver si podemos tener. En un ratito. Mediocampista de Vanfield. También le recordamos. A. A la gente. Que empieza. La prueba abierta. De jugadores. Para la liga metropolitana. Así que. Si querés jugar en Vanfield. El dos de diciembre. En el campo de deportes. La. Dos mil uno. Dos mil dos. Y dos mil tres. A las catorce horas. Dos mil cuatro. Dos mil cinco. Dos mil seis. A las dieciséis horas. Requisito obligatorio. Tener apto físico. Y ropa. Deportiva. Para que obviamente. Puedas. Incribirte. Y probarte. En. El taladro. Bueno. A ver. También le recordamos. A la gente. Que se puede sumar. A la iniciativa. De la subcomisión. De la mujer. En Vanfield. A la cual pertenece. Ya aquí. El concurso de abierto. A toda la familia. Vanfield. Y un concurso de fotografía. Con tres temáticas. Ahora. Vanfield en el mundo. Personajes históricos. De Vanfield. Y lugares emblemáticos. Del club. O de nuestra localidad. Dice. Se extiende. Hasta el primero. De diciembre. El ganador. Se llevará a un inventario oficial. Y será fotógrafo. En el partido. Frente. A Huracán. También le recordamos. A la gente. Que puede comprar. La. Rifa de las actividades. En un rato. Vamos a hablar con los chicos. Del. Humble de Banfield. Las chicas. Del Humble de Banfield. Que se lleva. Primera edición. Por eso hay. Una. Rifa. A beneficio de los deportistas. Que vale solamente. Cien pesos. Con. Con. La plata. Se va a hacer. Vestuarios en microestadios. Se van a reparar. Torre de iluminación. En cancha de tenis y hockey. También van a. Tratar de construir. Una sala de kinesiología. Para actividades deportivas. Le recordamos a la gente. Que el primer premio. Es una playstation 4. Segundo premio. Una smart tv. 32 pulgadas. Tercer premio. Dos abonos a la platea. 2016-2017. Y el cuarto premio. Una orden de compra. De. 2000 pesos. En Banfield Shop. Así que. Obviamente. En las. En las redes sociales. También puedes. Enterarte. Mucho más. Para. Comprar. Obviamente. Lo que veníamos anunciando. También te recuerdo. Que. Hay una propuesta diferente. Y renovada. Para tus hijos. El 19 de diciembre. Arranca la nueva colonia. De verano. Banfield 2017. Turno completo. De 9 a 5 de la tarde. Medio turno. De 9 a 13 horas. O de 13 a 17 horas. Colonia deportiva. Personal especializado. En cada deporte. Recreación. Talleres. Campamentos. Clínicas. Pileta con juegos. Inflable de agua. Adicionales. En servicio gastronómico. Y transporte. Todo. En el campo de deportes. En Luis John. Más informes. En el WhatsApp. Del club. 11 56 43 77 77. 11 56 43 77 77. Ahí podés ver mucho. De lo que tiene que ver. Obviamente. Con toda la parte institucional. De la institución. A ver. Ya está definido. También el horario. Para la reserva. Banfield. Lo va a enfrentar a estudiantes de La Plata. El sábado. De las 9 de la mañana. En el campo de deportes. De los días llegamos temprano. Empató 1 a 1. Con gol de Michael López. Había arrancado 1 a 0 abajo. Con un penal. Después me parece que. Bueno. Algunos destellos del Prichoda. Jugó bien. Creo que Sibeli. En la primera etapa. Que va sumando minutos. Y ojalá pueda. Yo no quiero ver. Hoy Julio Falcioni. Puso los mismos 11. Hoy el equipo entrenó. En el Florencio Sola. Entrenó en el estadio. Seguramente. Con esto de. Bueno. Entrenar a la misma hora. O en el estadio. Para que uno vaya a aclimatar. No sé. Si bien los jugadores ya conocen el estadio. Banfield. O mejor dicho Falcioni. Puso un primer equipo. El mismo el otro día. Bien. Pero ojo que ese Chini puede volver. Y Sanito está recuperado de la contractura. No. Puede jugar. O sea. Ya está para jugar. Hoy jugó para los suplentes. Pero si bien después Julio hizo varios cambios. Yo creo que si bien me parece que Cobo no es de mis gustos. Considero que para este partido es importante la presencia de Cobo. Sí. Totalmente. Yo creo que por lo que uno pudo llegar a averiguar, Damonte, Marcioni, De Sábato, Junque, De Sábato, Junque, que es muy alto, los agueros centrales de estudiante, Marcioni decía 183, está Damonte y Beatriz que sabe cabecear bien. Va a ser importante que Banfield ajuste el tema de la pelota parada. Porque el estudiante la maneja muy bien. Tiene jugadores muy altos. Y si uno va a que quiere que juegue Remedi y Sechini en la mitad de la cancha frente a jugadores de otro porte físico y otra altura, otra fricción, me parece que ahí entiendo si el entrenador busca orden, equilibrio, altura en la mitad de la cancha, me parece que va a ser importante la presencia de Cobo. Muchos me van a salir a tirar, pero que no puede jugar, que esto que el otro. Yo creo que para este partido es importante algunos jugadores en cuanto a la experiencia. Hoy decía, no voy a pedir a tal jugador como titular, porque yo considero también que el entrenador después de una victoria como la del otro día, me parece que le tiene que dar la confianza a estos jugadores. Y empezar, porque él muchas veces habló, que le dio la confianza en equipo, después repitió el once y perdió estrepitosamente frente a otros rivales. Yo creo que en este momento del torneo, donde él todavía no encuentra ese once ideal, me parece que yo le daría la confianza a este equipo. Más allá de que Bertolo por ahí no está jugando bien, de que Sarmiento tiene su problema de disciplina, que hay que ver cómo lo ajusta, porque también Sarmiento tiene toda la calidad, tiene toda la técnica, juega muy bien, pero obviamente que tiene estos pequeños temas, los cuales yo digo que son muy importantes para el futbolista, que hacen que termine Banfield, porque si no estaría jugando en un grande como ha jugado quizás en Racing, o ha jugado afuera. Pero digo, Banfield me parece que para el partido frente a Estudiantes va a ser importante el tema de la pelota parada. Decía yo hoy que Estudiantes no es un equipo vistoso, un equipo brilloso, pero es un equipo que corre, mete, juega. Y es un equipo, propiamente dicho, no es un conjunto o un cúmulo de individualidades. Es un equipo, un equipo que corre en todo, que mete en todo, que sabe lo que tiene que hacer cada uno, que no se sale del libreto y que obviamente cuando puede te hace el gol, o cuando tiene suerte también te hace el gol. O sea, tiene que estar atento los 90 minutos. Por eso digo, fundamental que tanto Mateu como Corcho vengan siendo sólidos y anulen en este caso a Beatriz, que Beatriz así todo resistido, criticado, puteado, Banfield, porque le ha llegado de muy mala manera, Banfield terminó siendo la pretemporada para Estudiantes de la Plata, la pretemporada para Beatriz, porque después el Estudiantes hace muchos goles, está bien. Y Banfield en el único momento que pudo empezar a disfrutar, o al menos pagó, fueron aquellos dos goles que hizo en la pre-liguilla frente al 2-0. Desde ahí se convivió un mejor Beatriz y allí comenzó a jugar mejor, después pasó Estudiantes de la Plata y ahora está siendo uno de los, figura o al menos uno de los protagonistas clave de este Estudiantes punteros. Entonces digo, hoy yo hablaba con varios jugadores y me decían, bueno, Leo, estás pidiendo mucho, porque si Banfield ajusta los laterales, no lo deja jugar a Beatriz, creo que en la mitad de la cancha permite manejar la pelota y no que se haga dueño del partido Estudiantes. Y si llegamos a lograr que Walter esté iluminado o que al menos le den la pelota redonda al pie y no se lo tiene en el pelotazo, yo creo que ahí puede pasar un poco las claves de este partido del próximo sábado. Porque también el rival juega, tiene jugadores muy buenos como también Stavowski, hay varios jugadores que hacen la banda, Solari, tiene mucho recambio y por algo es nada más y nada menos que el líder de este campeonato. Así que en un ratito vamos a ver si podemos dialogar, en un ratito van a llegar también los chicos del jamón de Banfield, pero bueno, ahora vamos a otra tandita y ya venimos con más show de Banfield, hoy hasta las 21.15 aquí por Radio Urbe 97.3. Ya seguimos con más, el show de Banfield por Radio Urbe 97.3, comienzo de espacio publicitario. ¿No tenés la indumentaria oficial del taladro? ¿Qué estás esperando? Adquirí toda la colección completa en Banfield Shop. Comprá hasta 12 cuotas sin interés y 10% de descuento en efectivo para socios. Además, con tu compra colaborás con el club. Entra ya a www.banfieldshop.com.ar y hacé tu pedido. Envíos a todo el país. La Mascota Deportes, donde encontrás las mejores marcas. Adidas, Nike, Topper y mucho más. Además, todo en ropa informal. Maipú 186, a metros de Avenida Alcina. La Mascota Deportes, siempre junto al taladro. Opticadenales, un socio de Banfield que quiere agasajar a otro socio. Atendemos obras sociales. Haga su consulta al 4816-4657. 20% de descuento a socios. Optica Arenales, Arenales 1111 Capital Federal. Penalti, indumentaria oficial del club atlético Banfield. Adquirílo en todos los puntos de ventas del país. Port Club Gym. La cadena de gimnasios más importantes y con más proyección del país, ya está en la sede Banfield. En Vergara 1635. Acercate y aprovecha los descuentos para socios. Port Club Gym. En Banfield, existe un lugar donde los problemas tienen solución. Grupo Villa Verde Abogados. Soluciones jurídicas. Teléfono 2050-3400 o 2050-5979. Grupo Villa Verde Abogados. Zapatillas Don Orione. Ventas por mayor y menor. Envíos a todo el país. Mitre 2623. Tercer piso local 67-11. Economía y calidad al servicio de tus pies. Agréganos en Facebook. Zapatillas Don Orione. En la noche de la radio, en tu parlante suena el show de Banfield. La auténtica audición del 70% del sur. Fin del espacio publicitario. Volvemos con más el show de Banfield. Hasta las 22 horas. Fin del espacio. Fin del espacio. 20, 43 en toda la República Argentina Ya están aquí las chicas de Humboldt También está Claudia Ormida Así que ya lo vamos a saludar y a presentar Antes que nada felicitar Obviamente a las chicas también Del hockey La quinta que salió campeona No se hizo hacer ayer Y también obviamente para todas las actividades Que hacen a Banfield Que sea no solamente un club de fútbol No solamente un club Que obviamente tiene lo popular Sino también un club de deportes amateur Y que solamente también le importa al rol social Y a toda la gente de Banfield Así que los saludo Obviamente a todas las chicas que están presentes Vamos a ir repasando cada uno de los nombres De las chicas obviamente Que ascendieron a la primera división del Humboldt Bueno, vamos a dar una ¿Cómo estás? Belém ¿Apellido? De la Marchesina De la Marchesina Bueno, a ver si se van presentando Una por una Mi nombre es Adriana Cristaldi Virginia Pastorina Ahí realiza es Analia Sotelo Historia Vallejo Bien Bueno chicas Antes que nada Decía felicitarlas Gracias Empecen a contarme un poco Bueno, qué significa para ustedes Este ascenso Con respecto a los otros Que quizás si tiene algo de distinto Cómo lo vivieron Y obviamente Me imagino que La felicidad no solo de ustedes Sino también de la familia Y de todos No sé quién quiere hablar Sí, en realidad Es súper importante Estar en la Es la segunda división Del Humboldt más importante Que podemos jugar Así que para nosotros Es un orgullo Haber llegado a esta categoría Obviamente tenemos el objetivo Puesto en Soñar con un ascenso A Liga de Honor Que es la categoría La primera división Pero sí La familia acompañándonos Todo lo que significa Humboldt Banfi El masculino y femenino Ahí apoyando Hermoso La verdad Vimos un fin de semana hermoso A pesar de un resultado De haber perdido El partido Que jugábamos Pero No importa Lo soñado Era el objetivo Del ascenso Y se logró ¿Por qué creen Que lo lograron? ¿Qué tiene este equipo Que no tiene otros equipos? Trabajo Trabajo En realidad Es esa la fórmula De poder llegar lejos Del compromiso De estar ahí Entrenamos muy tarde Nosotras Y estamos ahí igual Y el trabajo Que nos da nuestro entrenador Y preparador físico Es Es lo que hace la diferencia Después todo lo demás Se puede lograr Cualquiera lo puede lograr Pero La dedicación Que tienen ellos Hacia nosotras Y nosotras Hacia el deporte Que amamos Es la diferencia Aparte A ver Hace Hace muy poco Que arrancó Este sueño Porque yo me acuerdo Que bueno No había Humble antes A ver Claudio Hace tres años Hace tres años Y ya Mirá No solo con ellas También con los chicos Ahora sé que van a jugar El 2 de diciembre El equipo B Va a jugar por el ascenso A la quinta división O sea ¿Te imaginabas un poco Todo esto De lo que está viviendo hoy El Humble de Banfield? No Uno siempre lo sueña Desde que el comienzo Eran dos equipos De mayores Hoy ya tenemos Como vos decís Cuatro equipos mayores El B De varones Que va a perder un ascenso Y el B De mujeres Que ya ascendió Y va a jugar la final El 3 de diciembre Así que En su momento Soñábamos con crecer Como actividad Bueno Hoy les toca a las chicas Vivir un momento único Que es llegar a primera Pero No se lo No se hizo logrado Si Si no nos acompañaban Como nos acompañaron Desde a toda la actividad Digamos De los más chiquitos Hasta los más grandes Así que Para mí Más allá de un logro Como equipo Y como grupo Es un logro De toda la actividad Porque Trabajamos Prácticamente Todos juntos El apoyo Siempre Se ha formado Una gran familia Como dijo Eli Y ahí están Siempre todos Acompañándonos Y vos Ya las conocías O dijiste Yo voy a poner Voy a inventar O voy a meter El Humble en Banfield Y vemos para que estamos Porque además de A ver Además de que haya Buenas personas Y tal El valor humano También tenés que tener Buenas jugadoras Porque si no juegas bien No ofendés En su momento Yo tenía la opción De elegir La realidad es esa Entre varones y mujeres Y fue algo mutuo Ellas me eligieron a mí Y yo las elegí a ellas Y de ese día Muchas hoy no están Y otras se sumaron Pero de ese día Nosotros Nos propusimos El objetivo De ir subiendo Escalón por escalón Y cada vez que subíamos Y era uno más Y era uno más Como nos pasa ahora Es el tercer año Y es el tercer ascenso consecutivo O sea Hubo un trabajo muy grande Que obviamente Desde todos Y bueno Ahora Ya disfrutar un poquito Todo lo que estamos viviendo Y de mi parte Ya estar pensando En lo que Se nos viene el año que viene A ver chicas ¿Qué partido es El bisagra Que ustedes decían Bueno a ver Con este partido Ya está Nos vemos que ascendemos Que estamos para mucho más En realidad fue complicado Porque pensamos que Con el partido de la anuncia Vamos a tener el ascenso Pero bueno Esto se dio un resultado El que perdió el primero Y nos complicó el ascenso Pero nos dio la posibilidad De salir campeones Pero bueno Fuimos a jugar a todo De nada En realidad El sábado pasado Que fue el partido Contra Seattle Que era jugar el campeonato Y además el ascenso Y a base del resultado Se dieron otros resultados Y se logró el ascenso Digamos Por la cantidad de puntos ¿Qué crees que le faltó Para el campeonato? En esos partidos Bueno No Más allá de eso Es un poco de De concentración O sea Los partidos son 60 minutos No sirve de jugar Un tiempo Completa Y después Irse por O sea Se juega mucho En contra de la cabeza Los nervios La ansiedad ¿Y este ascenso Con respecto a los otros Tiene algo distinto O se vive igual? No Se vive de otra forma Porque Estás a un paso De como decía El De llegar a lo más alto Del Humble Bien A ver Virgi Creo que vos Por lo que he leído Vos sos hincha de Anfield ¿No? Sos hincha de Anfield Sí Pues no sé si la mayoría Porque por ahí a algunos Le gusta el Humble Y no todo tiene que ser hincha ¿No? No Pero Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento ¿Qué significa para vos Como hincha Llevar esa remera Que tiene hoy El escudo ese Y además lograr Los objetivos Con Banfield Y la verdad es que Es algo Que no No podría explicarlo Es Yo estoy desde el primer día En la actividad también O sea Ni bien se abrió Humble El primer día estuve Y bueno Empezamos con el primer equipo Primer ascenso Segundo ascenso El tercero Y es una adrenalina Que sentís Cada partido Que no Si estás adentro Estás afuera Si por algunas circunstancias Estás en la tribuna Por alguna lesión Es como que Lo jugás con Con la sangre ¿Entendés? Va más allá De lo que puedas Plantear vos En un partido O no Quizás No sé Por ejemplo Jugar un partido Contra la Nuce Es algo que no Además jugar A cancha llena ¿No? Porque si que vamos Muchos a verlos Tenemos el apoyo Por suerte De toda la actividad El equipo de los chicos Las inferiores Vienen mucho O sea Cada vez que juega Cualquiera de los equipos Nos acompañamos entre todos Y eso es Algo muy divertido Con banderas Cuento una anécdota Que nosotros fuimos A hacer un viaje Este año De mitad de año A Uruguay Y Más allá De lo deportivo Que no nos fue regular Todo el mundo Se asombraba Del estilo de hinchada Que teníamos Porque la verdad Que hacíamos lo imposible Para estar en todos Los partidos Aunque jugáramos Al mismo tiempo En distintas canchas Y creo que Ahí se formó Y se Se super solidificó Esto de seguirnos A todos lados A donde sea Las chicas Del UB Fueron a jugar Entre semana A Capital Y estuvimos todos Ahí Con autos Como que ya Nos sentimos parte De cada uno De esos equipos Que representan Y es importante Y es importante Imagino Claudio En esto Que decís Del A y del B Que no haya diferencias Más entre las mujeres Quizás Donde No quiero sonar machista Pero quizás Son más competitivas Que nosotros Sí, pero no Es competencia Pana Claro, no Obviamente Pero digo Marcar la diferencia Entre un equipo A y el B A veces uno A veces uno diría Ah, vos jugás mejor O estás en el A Yo estoy en el B Está bueno también Que para el B Se sienta Como un objetivo Algún día Llegar al A Es que Lo que nos planteamos Siempre cuando hay un equipo A y un equipo B Es justamente eso La competencia sana El crecimiento De cada una De ellas Porque Como yo les digo El otro día Le agradecí al equipo B Porque para mí Es parte del ascenso De ellas Como ellas son parte Del ascenso del B Entrenan juntas Entonces Eso me facilita a mí Las cosas Como entrenador Por tener siempre Una muy buena cantidad De gente entrenando Si las chicas del B Van creciendo Al toparse con Con jugadoras Que están jugando Un nivel de primera Vamos creciendo todos Hay muchas chicas del B Que conforman el equipo B Que vienen de inferiores Que juegan los domingos también Dos o tres partidos Porque tienen 17, 18 años Entonces Años Entonces es como que Nos lleva a crecimiento General a todos O sea El B sin el A No sería lo que es El A sin el B No sería lo que es Y siempre Lo que apuntamos Es que la jugadora del B Tenga el objetivo De poder llegar a jugar En el equipo A El día de mañana Bueno De hecho No sé si pasa como en el hockey Que muchas del B Pasan al A Y del A Pasan al B Sí Eso pasa Uno También cuando empieza Empieza la temporada Empieza A planificar Y a organizar los equipos Hoy por ejemplo Ya tengo Un solo equipo Cuando termine el torneo del B Digamos Y en base a eso De 30 jugadoras Uno empieza a diagramar Quien va al A Quien va al B Pero es un solo equipo Recién nos decía Una de las chicas Que importante fue al final Ese torneo en Uruguay ¿No? Para terminar de solidificar Este equipo Que logra los objetivos Sí No sé si quieren hablar Las chicas Pero Para mí fue importantísimo Porque a nivel general En la actividad Generó Como dijo ella Que todo sea Más sólido ¿Sí? Y a nivel equipo Ellas tuvieron un bajón importante En Uruguay Y la verdad que nos encontramos Con esa situación Antes de empezar el torneo Más importante Para todos nosotros De lo que viene La actividad ¿No? Bueno Había que sobreponerse a eso Y nos sirvió Para Como grupo Para hacerse más fuerte Bien Es importante destacar también Que ninguno de ustedes O sea Ninguno cobra Creo que más pagan Además Ellas pagan Pagan para jugar Ellas pagan Una actividad Pagan la cuota de actividad Y pagan la cuota social Como Y quizás ¿Se encuentran con algún equipo Donde alguna jugadora Cobre o son todos En la parte de Uruguay? No A este nivel no A este nivel De hecho hasta Liga de Honor Muy pocas son las jugadoras Que cobran por jugar La mayoría son las que juegan En la selección Claro Y alguna Imagino No sé ¿Banfield tiene alguna Que puede jugar en la selección? ¿O PES? ¿Alguna? Creo que sí, ¿no? No sé qué Hay algunas Hay algunas que están apareciendo De las inferiores Que uno las proyecta Nosotras ya somos Más grandes Y se acorta Por la edad Y por las capacidades Pero hay Varias chicas De las inferiores Que tienen ese futuro Si no las quisiera ver Pero eso Hay que ganarlo Nosotras ahora Con el esfuerzo Y jugar en la categoría Más importante Para que ellas Vayan a llegar Bueno, estamos con la chica De Humboldt de Banfield Vamos a ir a la Una pequeña tanda De la radio Y se quedan un ratito Para seguir charlando Con más show de Banfield Hoy hasta las 21.15 Porque después se vienen Los Andes Frente a la gimnasia de Jujuy Vamos Ya seguimos con más El show de Banfield Por Radio Urbe 97.3 Comienzo de espacio publicitario ¿No tenés la indumentaria oficial del taladro? ¿Qué estás esperando? Adquirí toda la colección completa En Banfield Shop Comprá hasta 12 cuotas sin interés Y 10% de descuento En efectivos para socios Además Con tu compra Colaborás con el club Entra ya A www.banfieldshop.com.ar Y hace tu pedido Envíos a todo el país La Mascota Deportes Donde encontrás Las mejores marcas Adidas Nike Topper Y mucho más Además Todo en ropa informal Maipú 186 A metros de Avenida Alcina La Mascota Deportes Siempre junto al taladro Opticarenales Un socio de Banfield Que quiere agasajar a otro socio Atendemos obras sociales Haga su consulta al 48164657 20% de descuento a socios Opticarenales Arenales 1111 Capital Federal Penalti Indumentaria oficial del club atlético Banfield Adquirilo en todos los puntos de ventas del país Port Club Gym La cadena de gimnasios más importantes Y con más proyección del país Ya está en la sede Banfield Envergara 1635 Acercate Y aprovecha los descuentos para socios Port Club Gym En Banfield Existe un lugar donde los problemas tienen solución Grupo Villa Verde Abogados Soluciones jurídicas Teléfono 2050 3400 O 2050 5979 Grupo Villa Verde Abogados Zapatillas Don Orione Ventas por mayor y menor Envíos a todo el país Mitre 2623 Tercer piso local 6711 Economía y calidad al servicio de tus pies Agréganos en Facebook Zapatillas Don Orione En la noche de la radio En tu parlante suena El show de Banfield La auténtica audición del 70% del sur Fin del espacio publicitario Volvemos con más El show de Banfield Hasta las 22 horas Tu equipo volvió a ganar Se prendieron y venga la sol La banda grita Tu nombre y ves Como la popular se va a caer Pero tu estrella me está mal Lo que necesita tu auto Están y aniciar y accesorios En la calle Boulevard Buenos Aires 501 Monte Grande O comunicando al 4196-1892 Y aniciar y accesorios También agradecemos a Ya Mucherías Pola Servicios de lunch Encontrados en este En ARB 1309 En ARB sin ingresar En www.samucherías.com.ar Le recordamos a los oyentes Que pueden seguir A partir de 21 a 10 Nos quedan los últimos 10 minutos del programa Van a jugar Los Andes frente a Gimnasia de Cujuy Y luego vivís obviamente Por radio URB 97.3 Bueno seguimos con las chicas En los últimos minutos Que nos quedan A ver Bueno Que hablen Alguien que no habló A ver Que diga Nadie Vos tampoco hablas ¿Qué significa para vos Este ascenso? Y al igual que dijeron Mis compañeras La verdad que es algo Importantísimo para todas Es algo que Venimos pensando Desde que empezamos En la actividad Yo empecé un poco más tarde Que a Arminas Y la verdad es algo Hermoso Y es algo único Que no sé Yo no lo puedo explicar Eritamente ¿Cuál es el próximo sueño? ¿A qué aspiran? Y como dijo también Elis La verdad es que Poder llegar a Lía de Honor Y llevar Bueno lo que es Lejamos el banser A lo más alto que podamos ¿Qué le falta Para ese pasito De Lía de Honor? Hay mucha diferencia Entre una categoría Y la otra No en realidad Ponernos bastante Curculentas A nivel físico Quizás sí Pero después Todo lo demás Se trabaja No son unos Moustritos Como decíamos Nosotros Viéndolas Obviamente Son equipos Que tienen Ya mucha antigüedad En el handball Pero nada Que no se pueda lograr ¿Todas juegan de chiquita A handball? ¿O no? Yo juego de tibia ¿Pero se puede aprender De grande? ¿O no? Eso de Yo no acabo de De handball No sé si sigue dando En los colegios El primer acento Logramos nosotros Fue un equipo Casi conformado Yo diría por jugador Que venían de jugar En un colegio Con algunas Que ya tenían La experiencia En el deporte Pero muchísimas Venían de jugar En los colegios Y damos también Esa posibilidad A las más chicas Que vienen de los colegios También puedan Puedan crecer Es mucho más difícil Pero se puede Hoy es la única forma Que una chica Se integra al equipo De primera Haciendo cal Si no tenía que arrancar Abajo Mirá Nosotros Como actividad Siempre Lo que pregonamos Es que La chica que venga A practicar el deporte Por más que tengan Tener con ellas Que hoy van a jugar En primera Van a entrenar En las mismas condiciones Eso es lo que nosotros Pregonamos O sea Puede venir Una chica mayor Que nunca hizo la actividad Y bueno Va a entrenar con ellas Y con el equipo Eso es lo que hacemos Bien Y me imagino Que además de jugar Como decíamos Como no es Un deporte federado O sea que no te da El sueldo Cada una debe trabajar De estudiar De hacer un esfuerzo enorme Más allá de De lo lindo que es el deporte Me imagino que Si entrenan a la noche Tienen todo un recorrido A lo largo del día Para llegar al entrenamiento Si a veces Llegamos bastante cansadas Porque entrenamos muy tarde De hecho De acá nos vamos A la sede A entrenar Y Hoy entrena Ahora después de acá Y bueno A veces se siente El cansancio Pero bueno Es lo que te marcaba Ella la diferencia Es que Cada una pone Un poquito más Para poder estar Esta noche Hasta las 12 12 y pico A veces Tratando de sumar Para el equipo Y lograr los objetivos Que nos proponen Hasta las 12 O sea que Y mañana se levanta temprano Sí A las 5 Sí hay personas Como ellos A las 5 de la mañana Algunos nos levantamos Muy temprano Otros un poquito más tarde 25 horas Por el menos No tenía guía Prácticamente Es un buen esfuerzo Es lo que a uno le gusta Pero claro Se disfruta Si no Me imagino Me imagino Y cuál es el apoyo De los dirigentes Cómo lo tomaron Y obviamente Me imagino Que es importante Para ellos también Que todo lo que está pasando A ustedes Sí, no, obvio Siempre uno Como coordinador Lo que dice Es que Más nos podemos pedir Tenemos todo O sea Las chicas lo saben No me dejan mentir Tienen camisetas Tienen pelotas Todos los años Tenemos 20, 30 pelotas nuevas El espacio lo tenemos Tenemos todas las condiciones Para poder trabajar Tranquilos Y el acompañamiento De la dirigencia Tenemos dirigentes Que están Acompañándonos En la actividad Como delegados Así que no Nada El agradecimiento De la actividad Por el acompañamiento Y el apoyo Que nos brindan Durante todo el año Y la contención Que también le brindan A los deportistas Hemos tenido un caso Por ejemplo Había que se rompió El tobillo Y desde la dirigencia Del club Nos dieron una mano enorme De hecho La terminaron operando Médicos del club Está bueno que se sepa Pero nos dieron una mano enorme Para que ella Después En poco tiempo Cuatro meses Pueda estar jugando Y ascender a primera Como lo hizo Qué importante Que el mismo club No te dé la espalda Y que te ayude Porque quizás en otros lados No pasa Y esto remarca Lo que hablábamos hoy El rol social Que tiene Por toda la actualidad Que vive hoy Quizás el PUDO Que es lo que más se ve Y la AFA Y los temas económicos Administrativos Que pasa la institución Que obviamente Le ocurre a todos los clubes Es importante destacar Este tipo de acciones Que quizás Se hacen de lo humano Se hacen de de afuera Y no tanto Se ve para otros Lo importante que decíamos Sí Muchas veces no se reconoce Y está bueno Que nosotros Podamos hacerlo Al departamento de deporte También Hace un laburo bárbaro Con capacitaciones Nosotros hoy venimos De una capacitación De psicología deportiva Así que Nada Todas las piezas Están ensambladas Como para poder Seguir creciendo No solo en nosotros Se ven muchos logros En las distintas actividades Del club Sí Ha sido un 2016 Muy bueno No digo No para el planteo No en general Porque obviamente No logra el objetivo Que todos esperamos Pero desde Los deportes a matar Decía relleno de hockey Aunque lo de ustedes Ha sido un año Bastante importante En cuanto a lo deportivo Me imagino Espero que haya un festejo No sé si lo han festejado Si 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 Lo que era Sí Si Yo No lo nombro Porque yo Justamente nosotros Vamos a otro lugar Cerca Que también es parte De BANF Que son todos conocidos Pero sé que Que han disfrutado Y han estado Imagino que Se lo dan un año Que para ustedes Termina Pero igual O sea ¿Siguen entrenando? Porque tienen que jugar O porque No En realidad Ahora el 3 de diciembre Tiene nuestro equipo De competencias Ese día Y bueno Y estamos ahí Al pie del cañón Por ellas Ahora Igual la actividad No se termina Tenemos que armar La entrega de medallas Igual siguen entrenando Con el 23 Quiero que hablar Y el 2 de enero Vuelta Un día antes de Sí El viernes 23 Último día Y el 2 de enero Vuelta Nos maneja la vida Eh Está bárbaro ¿Qué lo ponen en plantel No me llena Escuchame ¿Qué? ¿Estás escuchando? Quiero que sepa Que entrenamos Tres de por semana Entre temporadas Tres de una de Tres de domingos ¿Sabes? Y todos ¿Ves? Y no cobran ahí Que me van a putear Tres de plata ¿No? No, no Pero Vamos a pedir No, no Solo eso Que cubran fortuna Y después no quieren Entrenar el sábado De domingo Se dan 20 días De vacaciones Pero bueno Así es Bueno Pero así se llega Al objetivo En cierto Si él no fuese así Como es con los putear La verdad que No seríamos Lo que hacemos Hoy en día En algún momento Se ría una puteadita ¿No? Tiempo No 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 Lo creemos Lo creemos así No te aguanto más No 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 sabés Las cosas que se viven Sí Se vive todo Al flor de piel Es entendible Que la Te juro Que la sonido Porque Yo 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 empiezo el gimnasio Voy dos días Y ya después No quiere ir más No hay que Es eso Yo sí Tengo que entrenar Yo Es algo mutuo igual O sea Tanto de él Como de nosotras Por ahí faltan Cumpleaños de familiares De la madre De el padre Y nosotros también O sea Lunes, miércoles, viernes Y los sábados No existimos O sea Hay cumpleaños Cumpleaños Nuestro El día que sea Se entrena Y se entrena No me querían No me querían Quedar los novios Lo habían odiado También a ustedes Todos No tenemos No me querían Quedar los novios Por eso Hay mucho tiempo libre Hay mucho Porque por tener En realidad Con alguien de club Bueno chicas Les agradecemos Este espacio Que hayan venido A poder Contarnos un poco Que tiene que ver Con la actividad Ojalá que les vaya Mucho mejor De lo que les va Tengo que mandar saludos Por ahí Bien Sí, sí Por eso Me quedaba En los últimos Cinco minutos Y quería A ver Todos los agradecimientos Que tengan que hacer Ahora No, más que nada Nos dijeron Que mandemos saludos Si no No nos vamos A hacer lo que es El Sambol Banser Masculino y femenino Al grupo Hinchada Que es un grupo Que se armó Después del viaje a Uruguay Que es lo que nos hizo Estar más unidos De lo que estamos Y nada Familiares y demás Bien Claudio Quiero agradecer Imagino que mucha gente Trabaja con vos también Sí Agradecer primero A ellas A mis jugadoras No solo a las de primeras Sino hasta A las de inferiores El equipo B Obviamente Agradecido Porque si no No estaría Si no fuera por ellas No estaría donde estoy A todos A los profes que trabajan En el día a día A la gente de deportes A los dirigentes A toda la gente del club Que la verdad que El microestadio Como siempre digo Cada vez está más hermoso Y ya es nuestra casa Así que nada El agradecimiento a todos Y a ustedes Como siempre Por ayudarnos a difundir Muchísimo lo que es nuestra actividad Bien Bueno muchachos Gracias Y ya vamos a ir cerrando Les recuerdo a la gente Que el sábado 18 a 30 horas Vamos a ir a recibir Activamente de La Plata En el Lencho Sola Se espera un estadio repleto Nada más y nada menos Frente al puntero del torneo Lo dejamos ya Con Los Andes Gimnasia de Jujuy Transmisión de Radio Urban A 27.3 Esto ha sido todo por hoy Nos reencontramos El próximo video Chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias!